Bueno, al principio de la pandemia se creyó que las vías de transmisión más importantes eran las gotas y las superficies, las superficies por contaminación cruzada con las gotas. Sin embargo, cuando se han revisado los eventos de supercontagio, los lugares donde más se contagia la gente, cuáles son las épocas y los momentos en donde también se han presentado la mayor parte de contagios, hoy ya sabemos que la principal vía de contagios son los aerosoles, es decir, el aire. Los aerosoles, las partículas del virus, son pequeñas partículas que salen junto con el CO2. Cuando nosotros respiramos, hablamos, cantamos, gritamos, todo ese aire que sale de nuestro cuerpo es CO2, pero que si somos positivos o estamos contagiados, sale con partículas del virus que son los que llamamos los aerosoles. Como son tan livianas, tan pequeñas, se quedan flotando en el aire y cuando el ambiente está cerrado y mal ventilado, pues ellas se quedan flotando ahí y permanecen con capacidad de contagio durante un periodo de tiempo que depende de la temperatura del lugar, de la humedad del lugar y de la misma ultramoneta. Por eso la ventilación es muy importante, porque cuando uno ventila, uno diluye ese aire que está en el interior con aire del exterior y saca esas partículas del virus, de modo que el potencial de contagio que hay en el espacio cerrado se pierde y cuando ellas salen y se expanden en ambientes abiertos, pierden también su capacidad de contagio porque pierden la carga viral acumulada que tienen cuando están acumulados en espacios cerrados. Hay diferentes formas de medir la ventilación en los espacios cerrados. Tú lo puedes hacer midiendo el número de recambios por hora del aire o midiendo la cantidad de litros por persona por volumen del espacio. Sin embargo, esas metodologías requieren conocer técnicas, conocer procedimientos, conocer fórmulas matemáticas que requieren ser experto o pasar por un proceso de aprendizaje y no es tan fácil de masificar y enseñar a muchas personas. En cambio, los monitores de CO2 son aparatos que son fáciles de utilizar, fáciles de transportar y fáciles de leer. Cuando hay mucha acumulación en un espacio de CO2, podemos definir que si ahí hay personas contagiadas, ahí habría riesgo de contagio. Se ha definido que a partir de 800 partículas por millón en los espacios cerrados, estaríamos en riesgo de contagio porque realmente nunca sabemos bien dónde están los positivos. La idea es que tengamos ventilación cruzada, es decir, por lo menos dos puntos de ventilación de entrada y salida. Sin embargo, de qué tan buena sea esa ventilación depende de qué tanta gente está dentro de ese espacio. Por ejemplo, en sitios como Transmilenio, lugares como Transmilenio, que tienen todas sus ventanas abiertas, pero a veces el aporo es tan alto, esas ventanas no alcanzan realmente a lograr una recirculación del aire suficiente como para que se pueda prevenir el COVID. Ya hemos hecho mediciones y ahí el CO2 sube hasta 1.500, 1.400 partículas por millón. Eso implica que en estos sitios, para mejorar la ventilación, tengamos que usar estrategias de ventilación forzada o de extracción del aire y recambio del aire con sistemas forzados de ventilación. El riesgo no está afuera, en los espacios abiertos, está adentro en los espacios cerrados que tenemos mal ventilados. Gracias. Gracias.